eso bueno gente que tal como están aquí Fox y vengo con una nueva serie para el canal que sería creación de equipos basándome en las guías que hago en vídeos anteriores en este caso tenemos a Metagross y el equipo que creé durante el vídeo que incluía a Staraptor, Hydraigon, Volcarona, Quagsire y Clefky pero antes quisiera hacer un pequeño espacio aquí para avisar y anunciar otra serie que tengo pensado que es equipos o guías por la comunidad donde voy a dejar el vídeo principal y la gente en los comentarios ya sea del vídeo o las publicaciones en los diferentes grupos en este caso GTS Pokémon P va a publicar sus ideas para el Pokémon y vamos a empezar con este que tenemos aquí que sería un Metagross defensivo, nos sugirieron en este caso por Luis Alonso Coelho Sanabria que hiciéramos un Metagross con Honklos, Mega y full ataque defensa con 4 en vida esto no es mala idea porque así nos aseguramos de que Metagross tenga más aguante del que debería pero yo voy a dar mi opinión personal aquí ataque y defensa sirve pero no tenemos que olvidarnos de la defensa especial tampoco entonces lo que yo haría sería más o menos hacer un mixto como hice con el otro que tengo personal 200 de vida 200 de defensa y 108 de ataque con naturaleza Adaman esto nos da un balance para lo que es las tres estadísticas y también la defensa con este Metagross en específico la velocidad está normal pero ya que es un consejo para dobles yo le metería de compañero a Whimsicode porque este bueno por su habilidad Prankster y por Tailwind que hace Tailwind duplica la velocidad de tu equipo por cuatro turnos entonces una velocidad de 130 llegaría a 260 y tendríamos un Metagross rápido con buen daño y defensivo y además con el ataque Honklos que como vimos antes aumenta el ataque y la accuracy por uno otra cosa que quisiera mencionar aquí es que en el set que nos mencionó el compañero dijo Iron Head este ataque yo siempre lo he visto bueno para metagross en especial cuando vamos full velocidad tiene un accuracy de 100, un ataque de 80 y tiene 30% de chance de dejar al oponente sin atacar, flinch pero yo aquí no lo vería tan útil en este zed en específico porque vamos a tener un metagross sin velocidad entonces no superaría a muchos por lo cual no nos serviría ese 30% y además con home close que nos está aumentando la cura si tenemos para meteor match un 100% de chance más daño y nos puede aumentar aún más nuestro ataque entonces para este caso en específico yo lo recomendaría más claro que si metemos la velocidad que nos da whimsical ahí sí lo podemos usar no digo que no sirva sino que ocupamos velocidad para sacarle todo el provecho que podamos esto sería por esta sección pueden dejar en este vídeo si quieren para empezar o en el próximo que subiré mañana sus opiniones sobre los diferentes pokés o si quieren algún compañero para dobles o pokémon que sirva también déjenlo eso sí con su idea personal sus ataques y nada más pasamos al resto del vídeo entonces qué vamos a hacer aquí bueno vamos a ver el mismo equipo que hice para el vídeo pasado que fue de metagross para el equipo competitivo que a la vez le ayuda a metagross en sus debilidades y estos entre sí entonces metagross como vimos antes mi versión personal que es 200 de vida 200 de ataque y 108 de velocidad con jolly nature así tenemos balanceado en lo que es porque al menos en la parte de metagross vemos que tiene el mismo ataque y vida seguimos con estar aptos voy a hacer el repaso rápido aquí nada más no quiero hacer un vídeo muy largo porque en futuro voy a hacer guías para estos poques también entonces no quiero verlos aquí y después hacer lo mismo explicándolo una y otra vez entonces estar aptos choice card aquí me equivoqué aunque pueden escoger la que guste yo me voy por reckless que aumenta el daño a los ataques y tenemos close combat, double edge, brave bird y u-turn vamos a ir adamant con ataque y velocidad high dragon, choice specs dark pulse, jack o meteor, focus blast, air power, team it 252 en ataque especial y en velocidad volcarona focus ash, heat wave, bug pass, protect, quiver dance recordemos que es un equipo para dobles y con focus ash podemos hacer un quiver dance casi 100% seguro de que vamos a sobrevivir y en el siguiente turno podemos hacer un hit wave muy poderoso por el stab vamos a poner modest 252 en ataque especial y en velocidad clefky en este caso vamos a usar un clefky defensivo especial entonces vida defensa especial naturales a careful que aumenta la defensa especial a cambio del ataque especial la situs berry, foul play, safeguard, swagger y thunder wave aunque aquí podemos usar otro que yo usaba antes que es con light screen y reflect estos dos ataques nos aumentan la defensa y la defensa especial por lo cual nos ayudaría para este set hacerlo más tanque todavía pasamos con quagsire, left overs, defensivo físico con vida y defensa y impish nature que aumenta el ataque y baja la defensa especial y vamos a usar el set de toxic infestation, toxic infestation stockpile para aumentar nuestras defensas y fresco aquí podemos meter en vez de fresco pero tenemos el problema de que si nos enfrentamos a otro pokemon que tenga fresco y solo nos quedamos con quagsire al final tenemos la posibilidad de quedarnos sin pp o movimientos entonces para aliviar esto un poco tenemos rest y en términos de defensa quagsire es muy tanque con el stockpile y su habilidad una work como dije en el vídeo pasado ignora los cambios de estadísticas de los pokemon enemigos entonces si tenemos por ejemplo un snorlax que usa pelidrome y si nosotros tenemos tres cargas en stockpile que es el límite el ataque aumentado ese snorlax no va a contar para este pokemon y nos haría daño muy muy reducido por la defensa que ya nos hemos aumentado y esto sería todo por este capítulo el primero de la serie trataré de hacer más con cada pokemon que haga guía y nada más gente hasta próximos vídeos chao y